Bueno, pues empezamos con Gruma, la empresa, tuvimos una llamada con Gruma, en la que nos habló sobre, más que nada, el mercado de Estados Unidos, en donde no han presentado ningún cambio en la demanda por parte de sus productos y han logrado tener un alza en precios. Esto para el segundo trimestre, el reporte del segundo trimestre va a traer consigo un alza en las ventas. En cuanto a todo 2022, se está esperando un mismo nivel para el volumen en el agregado, que en 2021, que igual que en 2021, en donde regiones como Estados Unidos y Europa tendrán la compensación del bajo desempeño de China, ya que, como sabemos, China ha sido uno de los países más afectados durante esta pandemia y, aunque ahorita ya está empezando a tener reactivaciones, sigue teniendo toda esta presión. Igual nos comentaron que, en cuanto a sus materias primas, los costos siguen muy altos, con lo que esta primera mitad del año se espera que el margen bruto y el margen EVDA se esperen presionados a la baja, aunque ya para la segunda mitad del año se espera una mejora debido a una base de comparación más fácil. En cuanto a este, como decía, en cuanto a este segundo trimestre, esperamos un crecimiento en ventas y una estabilidad en márgenes. Para Gruma tenemos un precio objetivo de 270 pesos por acción. Luego seguimos con ARCA, por favor. En cuanto a ARCA Continental, ellos nos comentaron que igual no han visto una desaceleración en el consumo de sus productos, por lo que este segundo trimestre se espera un crecimiento en el volumen de ventas. Igual se han llevado a cabo incrementos de precio en marzo y en junio y durante la segunda mitad del año se valorarán si se harán más alzas. Todas nos comentaron que serían por arriba de la inflación. Durante esta mitad del año los precios de los insumos siguen viéndose presionados al alza, pero se espera igual que Gruma que la segunda mitad del año estos precios se empiecen a regularizar. Debido a esta presión, esperamos que el margen EVDA para el segundo trimestre. Se espera bastante presionado a la baja, pero en el tercer y cuarto trimestre este se espera que se recupere para cerrar el año alrededor de 19.3%, igual que en 2021. Por último, tenemos a Bimbo, que fue la llamada más reciente, en el que igual que varias empresas, los consumidores se han visto, han tenido un comportamiento muy positivo. Esto ha aportado a que la empresa vaya a tener un crecimiento en todas sus categorías y mercados en los volúmenes de ventas para el segundo trimestre. Al igual que varias empresas, como ya había comentado, en China el impacto de la pandemia fue muy fuerte, ya que ha tenido que mantener cerrada su planta, debido a que con un solo caso de COVID, ya el gobierno obligaba a la empresa a cerrar por completo todas las operaciones. En cuanto a las ventas totales consolidadas, se espera que haya un crecimiento de un doble dígito bajo para el segundo trimestre de 2022. Y en cuanto a las coberturas, la empresa mantiene una estrategia que ha permitido tener cubiertos los insumos requeridos para 2022. Su estrategia es de cubrir por lo menos cuatro meses hacia adelante, pero debido a estas alzas en costos que ha habido, la empresa también ya empezó a tener una estrategia de cobertura para 2023. Igual esperamos que los márgenes, en especial el margen EBITDA, tenga una baja de entre 20 puntos base y 30 puntos base para el año completo. Para BIMBO, nuestro precio objetivo es 73 pesos por acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Y bueno, complementando también las empresas de consumo con las que también habías presentado la semana pasada, que fue el caso de ERDES y CUERVO, en general podemos concluir que todas estas empresas pues han sido muy defensivas, no han mostrado mayor afectación en volúmenes pese a los incrementos en precios que ya muchas de estas empresas han reflejado. Nos platicaba Cuero, particularmente que en marzo ya hizo el primer incremento, al igual que ERDES y no hubiera mayor afectación en volúmenes. Entonces, pues es muy probable que en el transcurso de este mes o el siguiente, pues puedan hacer un segundo incremento. Y pues bueno, con esto justamente de la mano también de las coberturas que mencionaba Toño, sus principales insumos, en donde al menos están cubriendo, ya tienen cubiertos el 75% de sus necesidades para este año, ya más bien con miras hacia 2023, pues van a ser empresas que podrán, digamos, navegar favorablemente a pesar de esta situación.